Bueno, primero quiero darle la bienvenida a todos los que están llegando por aquí. Gracias, gracias, gracias a todos los que quieran hacer preguntas. Aquí abajo en la caja de preguntas, allí lo pueden dejar y al pasar de la entrevista se la vamos a ir haciendo a Andrea. Andrea, bienvenida. Para mí es un placer y un honor tenerte aquí. Pudiera ser la primera colombiana que, o en mi caso, voy a entrevistar. Y la verdad es que estoy muy contento por esto y no solamente por eso, sino no es cualquier reina. Es una reina que está preparada para dejar a Colombia muy en alto. Muchas gracias, Daniela. Así es. Vamos fuertes por la corona de Miss World, trabajando cada día en la preparación, en cada detalle y presupuesto por este sueño de todo un país. Y hablas bellísimo. Muchas gracias. También tenemos otro invitado que es nuestro panelista desde Puerto Rico, Wilfredo de Wife Universe Wide. Bueno, entonces, preséntate y saluda a la reina invitada de hoy, Wilfredo. Hola, mucho gusto. Qué bueno tenerte para acá y qué espectacular eres, qué bella. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tomarte tu tiempo y hacer lo posible. Porque realmente yo sé que dentro de lo que es la preparación, lo que es el día, lo que tiene que haber sido tu pasada del día de hoy, la que es la salgada, pero que te hagas todo eso es muy importante. Así que gracias. Qué gusto es mío, Wil. Gracias a ti por unirte a este gran en vivo internacional. Internacional, así es. Muy bien, Andrea. Vamos a comenzar porque la gente quiere conocerte, quiere saber de qué está hecha esta mujer que va a Puerto Rico, que por cierto, Wilfredo, es boricua, ¿no? Sí, vamos a estar aquí. Te voy a estar allí. Espero poder estar contigo, sacarte fotos, entrevistarte. Así que de esos problemas... Cuenta con eso. Nos veremos en Puerto Rico. Así es. Bueno, la primera pregunta, como siempre, es que queremos saber cómo comienza, quién siembra esa semillita en el corazón de Andrea para comenzar en lo que es los concursos de belleza. ¿Cómo comienza, Andrea, este camino hacia las coronas? Esa semilla fue sembrada desde muy niña por mi familia, ya que toda la familia se sentaba reunida a ver el Certamen Nacional de Belleza en Colombia. El reinado se realiza en Cartagena y yo soñaba con esas mujeres, las admiraba profundamente, me encantaba lo que hacían, las pasarelas, entre familia, éramos de las que escribíamos los puntos que ellas iban ganando, queríamos saber quién es la ganadora. Nosotras mismas empezábamos a decir, esta va a estar en finalista, eso está entre estos dos. Y bueno, creo que así comenzó esta historia. Cuando crecí, cada día me di cuenta que era lo mío. Trabajé como presentadora, como periodista, de ahí incursioné en el modelaje, y todo el tiempo tuve el reinado de mi mente, en mi corazón, hasta que llegó el momento. Dios definitivamente hace todo a su tiempo perfecto. Me presenté a un certamen departamental en el que no quedé y creo que fue lo mejor que me pudo pasar, porque esto me abrió las puertas a llegar a mis mundos y es aquí donde verdaderamente encuentro mi propósito de vida. Me siento en mi lugar, siento que este es el certamen que me representa, que se identifica conmigo, que muestra y permite mostrar en un 100% lo que es Andrea Aguilera. No solamente una cara bella de pronto como podría ser en otro certamen, sino también poder exponenciar todos mis talentos, cualidades, eso que tengo por dentro que quiero mostrar y que todo el tiempo está saliéndose por mis poros, que no es belleza, sino que es un alma y un espíritu con mucha fuerza, con mucha fortaleza, con ganas de mostrar todo lo que llevo en mi interior. Así es. Andrea, estoy encantado con tu oratoria, con tu forma de conectar. Creo que estoy fascinado contigo, no solamente con tu belleza, sino esa forma tan bonita a la hora de desarrollar una respuesta definitivamente espectacular. Mi pregunta es sencilla y es para conocerte un poco más. ¿Con qué palabras te escribes y por qué? Mi palabra puede ser fuerza porque cada día me permite mostrar la fuerza que tengo en mi interior. De hecho, tengo un decreto o una frase muy linda que saqué de mi libro que dice yo soy más de lo que aparento, toda la fuerza y el poder del mundo están en mi interior y es de esas afirmaciones que me repito todo el tiempo. Vibro con esta afirmación, vibro con esta frase que me llena de poder y siento que soy eso, fuerza. Porque independiente de las condiciones, empezando desde cero, con las uñas o como me toque, cuando tengo una meta voy por ello y me enfoco y hago todo lo que sea posible, trabajo desde el corazón. Así que esa es mi palabra, fuerza. Me encanta tu tono de voz, me encanta tu seguridad, Andrea, de la manera en como te proyectas, haciéndome eco de las palabras de Daniel. Qué buena impresión me has causado. Y es bien curioso porque yo había seguido obviamente tu concurso, este concurso específico. Vi la noche de la coronación, que la tengo aquí en pausa porque la estaba repitiendo ahorita. Y realmente pienso que tienes tantas cualidades que reúnen esa belleza física, pero la emanas. Entonces lo puedo ver en las diferentes cosas que pude estar leyendo de ti. Eres presentadora de TV, eres comunicadora social. Actualmente, aparte de reinado de mi mundo, de mi mundo colombiano, ¿qué otras cosas estás haciendo? Bueno, créeme que la preparación de mi mundo es 24 horas, 7 días a la semana. Yo no descuido ningún instante porque cada segundo cuenta. Entonces, aparte de la preparación, trabajo algunos días como modelo. Amo mi trabajo, pero estoy enfocada 100% en el certamen. Así que te podría decir que en este momento mi trabajo es un 1% de mi agenda que realmente está encaminada a Miss World. Todos mis esfuerzos, todos mis pensamientos, toda mi energía, mi tiempo, todo está basado en mi preparación que contiene desde rutinas de ejercicio hasta proyectos sociales, trabajos con niños, visitas a fundaciones, a empresarios. Es una agenda bastante compleja, pero que me llena el corazón y el alma de una manera hermosa. Me voy a dormir todos los días feliz con una satisfacción que yo creo que me da toda la fortaleza y la fuerza para levantarme al día siguiente con muchas más ganas de seguir en este proceso y de seguir trabajando por esa corona. Bueno, gracias por esa respuesta. Gracias por esa respuesta. Realmente, discúlpame, arquitecto, quería preguntarte algo por esa misma línea, ya que me mencionaste que estás trabajando también en fundaciones. Me llamó mucho la atención de lo que es tu proyecto de Beza con Propósito. Si los muchachos ahorita hablamos de eso, para tenerlo por ahí como stand-by, porque me llamó mucho la atención el título y quiero que abundes de eso. Bueno, este, tienes a toda la gente encantada y estoy leyendo los comentarios y dicen, nos tienes ilusionados en Colombia con la primera azul. Entonces, es difícil llevar este peso, pero tienes que disfrutártelo, así de simple. Muchas personas preguntan, ¿Puedes hablar en inglés? Sí, yo hablo en inglés. Tengo solo una pregunta para ti en inglés. Y es acerca de tu trabajo social. Cuéntanos acerca de tu trabajo social, por favor. Yo les pregunté que nos hablaran un poco del proyecto social, porque sabemos que en el mismo mundo la parte de la belleza con propósito es muy importante. Y siguiendo el hilo que nos había dejado Wilfredo. Y para que ustedes vean que esta mujer tiene una excelente oratoria en inglés. Tell us about your social world, please. Thank you. Well, how you said before, Miss World is beauty with a purpose. So, my social project is one of my biggest challenges in this preparation. I'm working as Miss World Colombia for the malnutrition in childhood. For me, it's very important to help the most vulnerable age of the humans. And the children are the most important part of our society, because they are the future of our world. So, I want to help them with different kind of treatments specialized for their nutrition, helping them to grow up as a normal kid with an amazing and a brilliant future. They have the opportunity to develop their brains as they need and as they deserve. So, I'm giving them this opportunity to grow up in a perfect way with the nutrition. That's about my social project. ¡Llegó, llegó, llegó, la reina llegó! Simplemente, bueno, para resumir en cuentas, ella está trabajando sobre la malnutrición en los niños y creo que su proyecto se llama Alimentando Neuronas. Entonces, básicamente... Nutrir neuronas. ¿Cómo? Nutrir neuronas. Nutriendo neuronas. Exactamente, gracias. Y bueno, ella mencionó que los niños son el futuro del mundo y bueno, tienen que estar alimentados, ustedes saben. Así es. Básicamente... De hecho, haciéndote cuenta. Te quiero hacer una pregunta de eso, Andrea. Claro que sí. Y es que quiero ser un poquito incisivo con eso, porque Mis Mundos es un concurso bien complejo, es un concurso, obviamente, el más seguido en cuestión a que... El número de candidatas que llegan a Mis Mundos anualmente es el más grande, es un concurso con mucha historia. Belleza con Propósito es una de las partes más importantes. ¿Qué te llevó a ti o hace cuánto tú idealizas este proyecto de Nutrir Neuronas? ¿Cómo sale este sueño? ¿Cómo lo trabajaste si lo estabas trabajando desde antemano? ¿Puedes hablarnos de eso un poco? Por supuesto, llegué a este trabajo social de una manera pues que no me esperaba inesperada, porque una productora, una empresa de marketing me dice que yo ya venía trabajando con ellos y que tenían un proyecto que es social y ellos sabían que a mí me gustaba la parte social porque estudié atención a la primera infancia y siempre estaba buscando maneras de ayudar en mi comunidad, en mi ciudad. Entonces, era muy sencillo, la idea era simplemente compartir de quién se trataba la empresa social a través de mis redes sociales. Pero cuando yo conozco este proyecto, me enamoro inmediatamente de él. Entonces, lo que pasó de ser una historia como cualquier otra de mi perfil de Instagram se convirtió en mi gran abanderado de vida y es poder ayudarle a esos niños a recuperar su talla y su peso para crecer y desarrollarse como lo merecen, porque el cerebro es ese órgano que más se ve afectado y más vulnerado a causa de la desnutrición. Entonces, cuando estamos nutriendo a los niños, también estamos nutriendo sus neuronas, porque vamos a permitirles que tengan un desarrollo neuronal adecuado que también les ayude a desarrollar su coeficiente intelectual y a ser niños con grandes posibilidades de aportar a la sociedad, de ser felices y de disfrutar de una vida sana. Así que esta es la historia de Hotel Nutrition y de mi proyecto Nutrir Neuronas. Muchísimas gracias por compartirlo, porque de verdad no sabía que esa historia estaba detrás de eso y está... Imagínate, es algo muy sencillo, es una historia muy sencilla, pero que cuando a ti algo te toca el corazón y tú te das cuenta que vibra contigo, ya tú pones todos tus esfuerzos ahí. Entonces, empecé siendo simplemente una embajadora de una empresa social y ahora soy una embajadora de un proyecto nacional que quiere impactar a nivel internacional. Y adicionalmente también voy a incluir en mi proyecto social el tema ambiental, el tema de educación a la primera infancia, así que pronto les cantaré más sobre eso. Tengo una pregunta para ella, y es que Colombia tiene muchos años persiguiendo la corona azul del mismo mundo, pero no termina de concretarse, de tener una reina como la que tienen hoy en día. El pueblo colombiano hoy en día se siente muy querido, o mejor dicho, se siente muy satisfecho con la reina que tiene, porque saben que pueden lograr la tan adhesiada corona azul. ¿Cómo te sientes tú de tener esta responsabilidad tan grande, de que has creado una expectativa en toda una nación de querer alcanzar esta corona? Porque coronas pueden haber muchas de muchos reinados, pero en específica de este concurso tan particular. Me siento absolutamente agradecida con mi país por tanto apoyo. Yo no lo veo como una responsabilidad que me pese, sino como una responsabilidad que me motiva, que me impulsa, que me inspira, que me da toda esa fuerza extra para luchar más fuerte por el objetivo final, por ese cometido que es la corona azul. Entonces es una responsabilidad que yo asumo con todo el amor, con toda la pasión, con toda la alegría y el honor, que es llevar mi nación en una banda de mi pecho, como lo es Colombia, mi patria querida. Entonces es eso, me siento feliz, y me siento muy, muy agradecida con mi pueblo colombiano. Hermoso, y además que no hemos leído un comentario negativo. No. Definitivamente todos son positivos, y bueno, otras personas que medio son tóxicas, ay, mejor está, mejor está, pero tú sabes cómo es esto. Claro que sí. Mira, André, aquí la gente me están dando data, porque yo estoy leyendo los comentarios, y me dicen que tú tienes un talentazo. Ajá, sí. Un talentazo. Y saben que es verdad, porque muchos comentarios dicen, ella es soprano, ella canta bellísimo, necesitamos que cante ave maris. Pero no es la de Vivi Valle, esa no. Por niñas, regalarnos un pedacito de ese regalo que tienes. Sabemos que nos ha calentado, algo grande. Y no me esperaba cantar, pero con todo el amor, les canto algo lírico, para que conozcan verdaderamente mi talento, porque si les canto algo comercial, pues no van a poder escuchar esa otra parte. A veces suena bastante diferente, porque no es nada comercial, la voz sale desde el estómago, desde el interior. Yo digo que desde el alma. Entonces es muy diferente. Y bueno, es que muchas personas no creen en Dios, pero a mí me gusta cantarle mucho a él, porque él es el patrocinador número uno, el patrocinador de mi vida y de mi felicidad. Amén. A él le canto siempre. Eso sí. Y después yo canto Hawái de vacaciones. Me parece. Yo tengo el coro. Pero te canto. Ya tú podré perderme, cuando la fe de la fe de la fe, ¿a quién podré confiarme, cuando la dice a ciega? A ti, Padre, te entiendo y alegría, a ti más la bella y con sueños del dolor. Te erizaste la piel, qué manera de cantar tan espectacular, definitivamente, qué talentazo tienes. Yo ya sudando, hasta sudando me puso. Quería preguntarte, yéndome por la misma línea de Daniel, ahorita Daniel hizo énfasis de cómo tú recibes ese apoyo incondicional de los colombianos. En este caso, yo me quiero ir un poco más globalizado. ¿Cómo tú recibes el que, por ejemplo, en mi caso, yo soy fanático de los concursos por mucho tiempo, pero que una Miss Mundo Colombia me haya encantado tanto como tú y que tú hayas llegado a este alcance? Pero más allá de eso, que hayas llegado al alcance de Sash Factor, que es al otro lado del continente y es el número uno en el hospital de ellos, quiere decir que estás haciendo algo bien. Entonces, cuando yo veo toda tu información, eres una mujer modelo, preparada, espectacular, ya sea, con propósito. ¿Cómo tú coges ese apoyo incondicional globalizado que has generado? ¿Cómo lo trabajas? A veces, ni yo misma me lo creo, porque encontrar en mi Instagram tantos mensajes, tantos reposts, tantas historias en las que me mencionan, es algo muy lindo, me impacta muchísimo, me llena de alegría, me siento tan feliz, tan afortunada. Y creo que lo he recibido de una manera muy positiva. Dios te pone los maestros que estás dispuesto a recibir. Entonces, siento que si me ha puesto todo este apoyo nacional e internacional es porque este era mi momento para eso, porque estoy lista para recibirlo con los brazos abiertos, con todo el amor y con todo lo lindo que eso me genera y le genera a mi país, porque yo sé que este tipo de fotos o, bueno, de tops que hacen de manera internacional alegra a todos los colombianos, no solo a mí, sino a todos los colombianos. Y, ¿sabes? He recibido mucho apoyo internacional, eso quiere decir que algo estoy haciendo bien, que algo estamos haciendo bien en mi país. A mí me encanta esta expectativa porque se vuelve un reto, pero de una manera muy bonita. Y es como que quiero retribuirles ese amor que me están dando a través de mi participación, de mi preparación, de mis acciones. Entonces, por eso ahorita te decía que el 100% de mis días son dedicados a mi sport, porque quiero que se sientan retribuidos, que se sientan de verdad como que les estoy devolviendo ese amor que me han dado con resultados. Entonces, lo hago con tanta alegría. ¿Qué en mi segundo anterior te inspira y por qué? Es una pregunta de Geirene23. Bueno, muchísimas. Creo que todas me inspiran de una manera u otra, porque de cada una he tratado de coger como algunas ideas de lo que llevaron como belleza con propósito, de su autenticidad, de su belleza, como la demostraban con su ser, con su forma de hablar, su forma de caminar. Creo que hay una en particular que me encanta porque lleva mi apellido y es Jacqueline Aguilera. Yo no puedo dejar de mencionarla a ella y además que he recibido todo su apoyo, me siento muy afortunada de tenerla en mi proceso de preparación. Y bueno, es un gran referente para mí. Vanessa Ponce de León también me pareció increíble. Que es tan bella, tiene una obra de una princesa, como un espíritu tan lindo, tan positivo, brilla con esa naturalidad, con esa luz propia. Entonces, bueno, creo que ellas son dos grandes reinas, pero son de verdad un montón a las que les trato como de coger ideas, como de su personalidad, de su ADN. Y bueno, todas ellas se vuelven referentes para una candidata. Imagínense cómo las veo, las sigo y trato de aprender de ellas. Andrea, eres una chica bastante preparada, eres presentadora de televisión, comunicadora social, igual que yo, eres cantante, tienes como muchos diplomados, te has ido preparando en la vida. Mi pregunta es, ¿siempre te preparaste para que este momento te agarrara ya lista para competir o simplemente siempre sentiste la convicción de prepararte, pero para cualquier ámbito profesional? Es muy curioso porque parece que mi vida hubiera sido una preparación en sí para este momento. Yo a veces migo atrás y me quedo sorprendida y digo, ¡Wow! Todo tenía un propósito mayor, todo me ha traído a este instante, desde mis estudios en atención a la primera infancia, donde recibí ese amor por los niños. La institución en la que estudié tenía un énfasis en pedagogía, entonces todo el tiempo crecí de esa manera. Hice parte de un coro durante seis años. También estuve en clases de baile, de actuación, de chirimía, entonces de ahí la actitud, la energía, los idiomas, mi carrera, la experiencia como presentadora, como periodista, el poder estar en el zapato en el que están ustedes hoy, detrás como entrevistadora, también conociendo de tantas personas, de tantos lugares, de tantos eventos, el tema del modelaje, las cámaras, la fotografía, la pasarela, es tan loco, porque hasta para mí es impactante ver cómo mi vida ha sido una preparación para Miss World. Me quedo como que, ¡Wow! ¿Será que todo estaba escrito de esta manera? A veces es muy, muy curioso, pero tan hermoso. Yo creo ciegamente en Dios. De hecho, para mí la palabra convicción es... Lo es todo. Convicción en que lo que sucede es para un bien mayor, es para mi aprendizaje, es para un propósito de vida, de crecimiento como persona, cómo le doy a mi alma la oportunidad de crecer y evolucionar a través de cada experiencia. Y hoy me doy cuenta que esa convicción tenía un propósito que era Miss World. Y bueno, si te digo, si me preparé para esto todo en mi vida, sí, sin saberlo. Y no, porque también siempre he sido una soñadora, siempre he querido salir adelante, siempre he querido triunfar, tener mi empresa, mi fundación. Entonces, sabía para dónde iba, pero sin saber exactamente el lugar. Claro, Andrea. Andrea, como amantes de los concursos de belleza, nos gusta saber detalles. Y sé que las personas que están aquí también quieren saber un poco de esa preparación. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cómo te gustaría que fuese ese vestido para la noche final? O sea, no nos vas a decir cómo es ni nada, pero nos puedes dar pistas. Nos gustaría que nos hablaras un poquitico, que nos dieras una pista sobre tu traje típico. ¿Estás preparando la danza del mundo? Cuéntanos un poquito de esa preparación en general. Bueno, como sabes, gané el 14 del mes pasado, entonces no llevo tampoco tanto tiempo siendo Miss Mundo Colombia. Aún estoy en el montaje de mi danza para el mundo. Estoy en la elección de mi traje típico, pero te puedo contar que quiero llevar esas festividades colombianas que se conocen a nivel mundial, que va a ser muy bello, que va a ser supremamente colombiano, que nos va a describir desde un ámbito muy alegre, porque quiero mostrar esa alegría de Colombia, de nuestras fiestas, de nuestros mejores momentos. Así que, bueno, imagínense, algo súper divino. Me encanta, porque si es alegría y la cosa, a mí me encantan los carnavales de Barranquilla. A mí me encanta que sea ese concepto. Bueno, hay muchas festividades en Colombia. Pues, Andrea, discúlpame por interrumpirte, pero me encanta que sea esa idea así, bien carnavalesco, porque va a ser en Puerto Rico, y allí la que va a haber es un party, una fiesta de pueblo. Así que, usted vaya para allá lo mejor posible así, para que se pueda mover y para... Hay muchas festividades, y bueno, ojalá que sea algo carnavalesco, pero si es de otro pueblo, otro estado, le dicen allá como departamento. Departamento, sí. También bienvenido sea, porque salgo... Lo que les puedo decir es que voy a llevar la alegría colombiana a través de mi traje. Excelente. Bueno, y con respecto al traje de la noche final, la noche soñada por toda candidata, por toda reina. Me imagino un vestido muy elegante, por supuesto, con mucha clase, que destaque mi belleza natural, que me pueda ver como una princesa y como una reina a la vez. Excelente. Con toques de brillo, que no puede faltar, y... A ver, ¿qué más les digo? ¿Qué color? Te doy un tip. Las últimas, mis mundos, desde que se coronó Ibianzaco, muchas llevan un rosa, ¿te gustas el color? Rosas, azul, clarito. Rosa, azul y blanco. Sí, entre esos tres colores. De igual que más, tú te ves preciosa, preciosa, te ves de rojo. Me encantaste tu coronación. Bella. Me encantó también. No llevaría rojo a la noche final. Ok. Te los puedo decir, porque ya lo usé en el nacional, así que quiero permitirme disfrutar de otro color, de otro diseño, porque también va a ser totalmente diferente. Así que, bueno, se vienen sorpresas, pero de pronto, teniendo en cuenta esos colores, me voy por las tonalidades similares, que también pueden ser bellas, y que también pueden destacar más mi belleza. Exactamente. Muy bien. Me encantaron todos los detalles que nos diste. Imagínense. 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 La gente, la gente, también nos está tirando datos, porque, o sea, nosotros conocemos que yo estuve en los carnavales de Barranquilla, porque el que lo vive es quien lo goza, pero nos están diciendo que tú eres paisa, que ya lo sabíamos, y que hay una festividad en las flores. Pero bueno, vamos a esperar a que nos sorprendas en el mismo mundo, allá en Puerto Rico. Chicos, ¿quién quiere continuar? Yo quiero preguntarle a Andrea, que por lo que ya estaba viendo de información, eres la séptima de Antioquia que ganas el concurso. La séptima Miss Mundo Colombia ganando el concurso. O sea, siete veces tu departamento ha ganado, y quería preguntarte, ¿qué se siente eso? Y de ese último virreinato que tienen en Miss Mundo 2002, si tienes alguna comunicación con esa Miss Mundo Colombia 2002. ¿Con la palitada? Sí, que es de Antioquia también. Ok. Antioquia tiene mujeres luchadoras. De hecho, nosotras nos definimos en nuestra región como mujeres berracas, que quiere decir fuertes, pujantes, capaces. Y creo que eso es lo que nos lleva a ganar el certamen nacional, que cuando se nos pone una meta aquí en la mente, hacemos lo que sea necesario para lograrla con mucho amor, con sacrificio, con esfuerzo. Eso no nos cuesta trasnochar, madrugar, nosotros vamos por esa meta. Entonces, creo que eso nos hace grandes ganadoras. Y, curiosamente, las otras chicas iban representando la ciudad de Medellín y no el departamento de Antioquia. Así que, aunque todos crean que ha ganado Antioquia todas las veces, ganó, era Medellín, y esa vez ganó Antioquia. Ya. Excelente. Bueno. He tenido contacto con las personas que estuvieron a su alrededor en su preparación, desde maquillaje, preparadores en pasarela, y esto también ha sido una fuente bastante interesante para apropiarme de esos tips, de esa manera de participar, porque ella lo hizo muy bien. buscando o tratando de investigarte, conseguir por allí que una de tus metas es ser una reconocida empresaria y modelo internacional. ¿Con qué marcas te gustaría trabajar internacionalmente? Y, bueno, también háblanos un poquito cómo te estás preparando para ese reto Top Model del Miss Mundo, porque es una de las competencias más importantes que tiene este concurso. Así es. Miss World, a pesar de que es un certamen muy clásico, conservador, de belleza con propósito, también tiene este Fast Track de Top Model, que nos permite lucirnos desde la moda, desde la actitud, desde la pasarela, cómo nos vemos de manera comercial. Entonces, me estoy preparando desde la alimentación, el ejercicio, y desde el traje que voy a llevar, porque va a ser muy fashion, pero también va a tener algo alusivo a mi país, porque quiero mostrar Colombia en cada instante, desde el más fashion hasta el head to head, porque Colombia es, pues, excelente. entonces van a tener esa sorpresa para mi traje de Top Model. Pues yo quiero cerrar con mi pregunta, no sé si ustedes la tenían por ahí pensada, pero yo te quiero hacer un, quiero que me hagas un final statement, Andrea, porque debes de ser tú la próxima Miss Mundo. Me encanta. Me encanta. Debo ser la próxima Miss Mundo, porque quiero tener el factor colombiano que le ha hecho falta a la organización, somos un país resiliente, que nos ha tocado luchar con un sinnúmero de dificultades, violencia de muchas maneras, que hemos estado en búsqueda de la paz durante muchos años y eso nos ha hecho fuertes resilientes, así que quisiera poder llevar esa parte de mi país a la organización mundial y poder con esto apoyar no solamente causas colombianas, sino causas nobles a través de todo el mundo, que son contundentes y que tienen que ver con esa resiliencia, porque sé que muchas personas en el mundo sufren y tienen ganas de salir adelante como nosotros los colombianos, que nos ha tocado tan duro, pero que con resiliencia y con berraquera vamos por nuestros sueños, trabajamos de la manera que sea necesaria para lograrlo y qué rico poder también hacer eso a través del mundo con una organización como Miss World. Creo que el componente colombiano podría beneficiar a todo el mundo, a todos los niños vulnerables, a esas mujeres que sufren, a las personas que no tienen lugar, que no tienen trabajo, que no tienen posibilidades, pero que tienen el deseo de salir adelante y de lograr grandes cosas por sí mismos, porque así somos los colombianos, y sé que hay muchas personas en el mundo así queriendo tener el apoyo de una mujer como yo. Andrea, buscando sobre ti, leí que te gusta viajar y conocer nuevas culturas, de llegar a ganar la corona, ¿qué país específicamente te gustaría visitar para hacer labores sociales y por qué? Bueno, una ciudad únicamente, no te podría decir, pero me gustaría hacer mucho trabajo social en África, porque las condiciones de vida son bastante difíciles, creo que aquí es donde está el mayor porcentaje de desnutrición en el mundo, y bueno, si bien esa ha sido mi labor durante estos tres años, y quisiera apoyar más en mi país, en ciudades como, bueno, en departamentos, porque no son solamente ciudades, sino en departamentos como Guajira, Chocó, en Antioquia, en muchas zonas vulnerables, sé que en el mundo todavía hay condiciones muy duras en cuanto al saneamiento y a la nutrición, así que en África, en diferentes sectores vulnerables, quisiera hacer un gran énfasis, un tiempo de acciones que permita generar un impacto, y un cambio duradero, que permitamos buscar la manera, el recurso, o la forma de que ellos puedan obtener a través de trabajo, a través de diferentes posibilidades, la oportunidad de salir adelante, de tener una buena alimentación, y creo que esto sería para mí ya una acción de cambio bastante significativa, que me llenaría el alma completamente. De mi parte, de parte seguramente también de Daniel y de Wilfredo, te deseamos el mayor de los éxitos, y tengo una pregunta para ustedes chicos, del 1 al 10, ¿cómo ven a Miss Mundo Colombia? 20. Yo le iba a decir lo mismo, ya la veo 20 del 10, pero ya Daniel lo dijo. Así es. Muchas, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, sigue enfocada, sigue buscando la manera de seguir, obviamente afinando las cosas que ya tienes, porque realmente tienes todo, es cuestión de seguir afinando, seguir ultimando detalles. Gracias infinitas chicos por este espacio, por la oportunidad de presentarme ante su público, ante sus seguidores, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias por quedarse hasta el final, porque los he visto todo el tiempo muy activos, comentando, enviando sus corazoncitos, para mí es el mayor regalo que me pueden hacer, ese apoyo tan especial, saben que lo aprecio con todo el alma, y que me llenan de toda la motivación, toda la inspiración, por ser la mejor representante que ha tenido Colombia, ante el mundo en Miss World, y nada, quedo cada vez más, más feliz, y más, más agradecida. Así es, un abrazo a todos, gracias por apoyarnos, chao, chao. Felicidades, muchísimas bendiciones, bye.